Ella no dijo nada, nada, nada de nada Se quedó como quedan los cuerpos inertes vacíos de alma Con el sueño tan roto, con la cara tan blanca Mientras la soledad le arrugaba el vestido trepando a su falda Ella no dijo nada, ni una sola palabra Aquella fría noche mientras yo la dejaba El espanto a sus ojos le ahueco la mirada Y mezclando su rímel dos lágrimas negras teñieron su cara Juro que me dio miedo verla si me asustaba Que apuré la partida y sin despedida me fui de la casa Pero al cruzar la puerta me gritó con el alma Me lanzó con dolor la peor maldición, esa boca gitana Ojalá te enamores, ojalá te confundan los aromas